Amigo alcalde, este 1 de abril, en la elección de representantes de los gobiernos locales al Consejo de Coordinación Intergubernamental, marca el número 1, por una descentralización justa y equitativa. ¿Qué es el CCI? Es el Consejo de Coordinación Intergubernamental, el cual es un órgano adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, creado por Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29.158. ¿Cuáles son las funciones del CCI? Fomentar el oportuno y efectivo cumplimiento de la descentralización de funciones sectoriales y recursos fiscales. Promover el diálogo y acciones entre los niveles de gobierno. Resolver conflictos entre jurisdicciones departamentales, provinciales y distritales, así como las competencias, organización y demarcación territorial, entre otras funciones. ¿Quiénes integran el CCI? El CCI está integrado por el presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside, los ministros de Estado, el secretario de descentralización, el presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, los 25 presidentes de los gobiernos regionales, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el alcalde de la Municipalidad de la Provincia Constitucional del Callao, así como por 12 alcaldes provinciales y 12 alcaldes distritales que deben ser elegidos por sus pares a nivel nacional. ¿Por qué es importante que tu municipalidad participe en las elecciones este primero de abril? Porque defenderemos tus derechos, porque nosotros somos el gremio que hemos garantizado que los municipios recuperen más de 2 mil millones de soles en los últimos años, porque nosotros somos garantía de que podemos conseguir políticas adecuadas para las municipalidades, sobre todo las municipalidades como tú, que no tienen las posibilidades de obtener recursos ni tener personal para poder implementar todo lo que se exige desde Lima, desde los ministerios. Y por eso nosotros buscamos estar presente en esta representación que se va a construir a través del Consejo de Coordinación Intergubernamental. Por lo tanto, te pedimos que nos apoyes, apoyes a la lista de la remurve, porque es garantía de defensa de la autonomía, de defensa de la descentralización y de la democracia que vamos desarrollando nosotros en el Perú profundo. Amigo alcalde, este primero de abril, en la elección de representantes de los gobiernos locales al Consejo de Coordinación Intergubernamental, marca el número uno, por una descentralización justa y equitativa.